No soy un genio, no soy inventor de nada, solamente hago lo que se me da la gana No me importa si lo que hago te parece una mamada, sigo con mi onda y no me meto con tu banda No soy perfecto, tampoco le hago el cuento, mientras más hablas más Importancia tú me das, tu onda mamadona, me puta y me cabrona Mientras más hablas más, poco a poco te hundes más ¿Cuál escena? ¡Qué pinche pena ajena! Muchas etiquetas y ninguna banda buena La neta que la risa, no aguanta la vergüenza, busca cosas nuevas pero siguen en la misma ¿Qué se siente? Andarle a mi huevo, se te peda de chingarle, escarra para necios Mi verbo no es cómodo, yo sé que te molesta, a la gente no le gusta que le hablen con la neta Uno, dos, tres, cuatro, motivos que me das, pues chingarle y no parar Tu vida es conformista, tu rol es malichista, el mundo ya está lleno de fresas anarquistas Favores y payolas pero nunca pasa nada, hoy tienes varo pero hoy se ve mañana El respeto se gana, los tanates no se compran, no te hagas enemigos si no pierdas a tus compas Pare de sufrir, pare de mamar, somos los culeros que te vienen a agüitar A la verga la censura, a la verga la moral, pare de sufrir, pare de mamar Pare de sufrir, pare de mamar, somos los culeros que te vienen a agüitar A la verga la censura, a la verga la moral, pare de sufrir, pare de mamar Que si, que no, decidete cabrón, no se puede hacer la puta y a la vez el patrón Si no tienes los huevos de hacer una canción, guarda tu opinión y no andes de psicón Con todo el carisma, yo nunca llevo prisas, vente con cuidado que te jala el ganado Con todos los borregos que van haciendo caso a moditas que se cruzan siempre por su paso Se te acabaron las ideas para hablar mal de mi, no pierdas más el tiempo, preocúpate por ti Llevo a estar atento a lo que hago todo el tiempo, dedícate a aprender como se toca tu instrumento Pare de sufrir, pare de mamar, somos los culeros que te vienen a agüitar A la verga la censura, a la verga la moral, pare de sufrir, pare de mamar Pare de sufrir, pare de mamar, somos los culeros que te vienen a agüitar A la verga la censura, a la verga la moral, pare de sufrir, pare de mamar Pare de sufrir, pare de mamar, somos los culeros que te vienen a agüitar A la verga la censura, a la verga la moral, pare de sufrir, pare de mamar Pare de sufrir, pare de mamar, somos los culeros que te vienen a agüitar A la verga la censura, a la verga la moral, pare de sufrir, pare de mamar